Lourdes Estiván, esposa, madre y activista indígena, nació el 15 de octubre de 1969 en la comunidad indígena de Chirinche Bajo, del cantón ecuatoriano de Salcedo. En el 2002 obtuvo el doctorado en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Posteriormente, en 2007, obtuvo la maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es la actual prefecta provincial de Cotopaxi desde el 14 de mayo del 2023, siendo considerada una de las más relevantes líderes nacionales del movimiento indígena. ¡Qué gusto es para Quinta Parada Magazine contar con la presencia de la doctora Lourdes Estiván, conocida por todos como la ama de casa, la mujer valiente, la política, una mujer emprendedora. Y precisamente hoy la tenemos aquí para conocer una faceta más de su vida. Ella ha escrito dos libros interesantes, Tatá y Correa, qué buen nombre, qué buen título, concuerdo con eso, y yo me llamo Lourdes Estiván. Empezamos esta charla, amigos, bienvenidos. Bienvenida, Lourdes. ¡Qué gusto, qué gusto, amigas de Quinta Parada Magazine! Saben que tuvieron suerte porque yo ya no quiero entrevistas políticas, muy poco estoy dando porque hoy tengo que concentrarme en el tema de la provincia, temas nacionales que rápidamente por teléfono lo hablo tres, cuatro minutos, y estoy dedicada a solucionar en algo la tremenda expectativa que se ha creado en la provincia de Cotopaxi y luego del triunfo de la prefectura. Pero ustedes me escribieron en un momento donde estaba negando todas las entrevistas, y le dije, ¿de qué se trata? Ah, no, no es nada político, listo, a esa me voy. Nada político, nada político. Gracias, Sonia y Sandra, por la invitación, pues aquí estamos para hablar de todo menos de política. Menos de política, qué bueno. Qué bueno, bienvenida, Lourdes, gracias, estamos, la verdad es que nos sentimos muy emocionadas de contar con tu presencia y quisiéramos iniciar preguntándote, ¿cómo fue tu niñez? Ya debían haber leído el libro. ¡Ay, sí! ¡Qué bárbaro! Lo leímos, pero los oyentes no, nuestros seguidores no saben. Este libro de Soy Lourdes Estiván nace precisamente de esta pregunta, de todo el mundo. Cuando me lanzo precandidata a la presidencia de la República en el 2015, todo el mundo llama y dice, ¿y cómo fue tu niñez? Entonces dije, voy a escribir para un periódico de Argentina y cuando ya le mandé el texto, dije, ah, no, pero esto lo podría ser un libro para que no me vuelvan a preguntar. Y así compren el libro y así también me dan regalías. Ya saben, hay que comprar el libro de Lourdes para que se enteren al detalle cómo fue. Sí, voy a editar una segunda parte del libro y ahí también viene quien es Lourdes Estiván como niña, porque esa es la que no puede faltar. Así es. Una niñez diferente a las de ustedes, tal vez. Una niñez incluso diferente a la de mis hijos, porque ya nada es igual. Así es. Soy parte de ocho hermanos, cuatro mujeres, cuatro varones. Soy la cuarta de los hermanos que somos vivos. Trece somos en total. ¡Qué guau! Dice que en el camino se murieron cinco por la pobreza, la pobreza era fatal. Vi cómo mi mamá en esa época, a la penúltima debe ser, le ayudó a morir a una hermanita que mami decía, tráeme el pañuelo ahí en la cama, hay un pañuelo para amarrar la carita y estando viendo, me iba cerrando los ojitos, hablo de esa muerte que me ha marcado, pero creo que en toda mi vida. Obviamente. Porque todas las historias que podemos contar, cada uno de nosotros tenemos historias que nos mueve, pero esa es la parte que yo cuento en el libro de Flor Marina. Yo vi cómo mamá rezaba para que deje de, o sea, para que su muerte sea normal, ¿no? Sea serena. Y ahora cuando yo me desespero, voy a hacer un trabajo de seguro, será de todo. No puedo decir a un caso no, a un caso sí en el tema social. Me parte el alma la gente con cáncer. Así es. Me parte el alma las discapacidades, me parte el alma el alcoholismo y la drogadicción. Esos tres mundos me están moviendo la cabeza para ver qué hago desde el patronato de amparo social. De pronto no se llamará amparo social porque me parece a mendicidad también. Hay que hacer un trabajo de vida, de reivindicación del patronato y de hecho lo voy a hacer en estos tres lógicas que estoy moviendo. Me parte el alma que tengamos una casa de acogida y que te encarguen ahí unos 15 días a las madres garroteadas, a las madres agredidas y te digan después de 15 días, ya abre la puerta y te vas. No ha pasado nada. ¿A dónde vas? Exactamente. Tiene casa, tiene trabajo, tiene alimentos, tiene ropa. Entonces de ahí viene el modelo de la Fundación Mamalulú que hace el proyecto de una casa en una semana. Pero esa casa en una semana no puede esperar licitaciones en el sistema, no puede esperar partida presupuestaria. Necesito acceder a personas con buen corazón, que les sobre un material, que les sobre una puerta, una ventana, o que digan, mire doctora, aquí tiene unos 200 dólares, ¿a qué fábrica de bloques le deposito? No necesito el dinero, el dinero te corrompe. Necesito en ayuda, que alguien me diga, vaya a hacer tal ferretería, retira 30 quintales de cemento. Yo hago las casas de una casa en una semana, porque la casa tiene que ser emergente. Es alguien que está parada ahí, desnuda y no sabe dónde ir a sentar. Necesito un techo rápido. Porque el Midubia ha hecho muchas casas en las comunidades y están botadas. Y están abandonadas. No, la casa tiene que ser para la persona que dice, hey, no tengo dónde dormir. Entonces espérame, estas dos noches te vamos a encargar en la casa de acogida. En la próxima semana tú tienes casa. Sales de aquí, tienes a dónde ir. Así tiene que ser, así lo he hecho una casa en una semana. Me sale con más o menos con 40 quintales de cemento. Me sale con 7 o 8 hojas de zinc de 620. Me sale con 1200 bloques. Depende si le hago con baño adjunto o no. No necesito más de 3 o 4 días para armar la casa. Lo que necesitamos es un corazón grande. ¿Pero por qué? Porque vengo de una necesidad de niña. Y yo cuando usted dice, ¿cómo fue de niña? Como toda niña, feliz en la pobreza. No me di cuenta de lo que era tristeza. No me di cuenta de que mamá no tenía que dar de comer a los 8 hijos y tenía que ir a trabajar. No me di cuenta de eso. Siempre éramos felices. No me di cuenta que papá volvía cada 4 meses de Quito. Y ahí venía el pan. Y un pan seco, seco, seco. Debo haber sabido comprar o les regalarían. Pero me viene a la mente ese pan en palanqueta que decíamos nosotros. Que venía metido en una funda y en un costal al hombro. Esa es la niñez que no le distingo como pobreza. Lo distingo como felicidad. Por supuesto. Porque mientras la madre y el padre nos trataba con cariño, eso llenaba todo. Lo suplía todo. Yo sé lo que es comer una vez al día. Y yo sé lo que es comer el arroz una vez al año. Que era golosina. Que esperábamos que lleguen las fiestas del arroz. Era Pascuas, finados y Navidad. Esos tres veces al año se podría comer alguna comida con carne. Hablo en el libro. El libro es matador. Pero también es muy bonito porque me desnudo en el libro. El libro desnuda la parte económica, social, cultural de Lourdes. Y el libro también cuenta de cómo la identidad para nosotros se ha ido perdiendo en el camino. El libro también cuenta cómo los liderazgos se construyen en un proceso. No se hace con una marcha, no se hace en una movilización. Los liderazgos nacen de todo un compendio de vida. Por eso no creo mucho en los liderazgos espontáneos. Porque quien no ha sufrido la pobreza no sabe lo que estamos cuestionando hacia afuera. Sé que mucha gente va a ver esta entrevista y quiero decirles. No quiero que piensen que estoy despreciando una comida, un mediano, un regalo. Las comunidades en esa pobreza que viven no deben recoger cuota para comprar una canasta de compras para la Lulú. Las necesidades lo voy a hacer de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a la prioridad. Todos necesitan vías, todos. No hay nadie que no sea importante, pero tengo que priorizar. Totalmente de acuerdo. Tungurahua hizo la provincia que tiene en 30 años. Tungurahua tiene la mitad de territorio de nuestra provincia. Tungurahua tiene la mayor población que Cotopaxi. Cotopaxi es doble que Tungurahua en territorio. Pero la diferencia de Tungurahua es que Tungurahua tiene más población y más presupuesto. Yo tengo más territorio, menos población y menos presupuesto. Si comenzamos a hablar así a la gente de Cotopaxi, me va a entender que hoy, cuando me posesiono, la próxima semana, vamos a comenzar un proyecto de 30 años. Un proyecto de 30 años que alguien venga y después de 30 años diga que así comenzó Lourdes Tibán y vamos a transformar la provincia en algo parecido a Tungurahua, que es la envidia de todo el mundo. Así es, ¿no? Entonces, Tungurahua es una elección. Un ejemplo a seguir. Unidad de autoridades. Es una institución que nos regala bandas, tarimas, nos regala juegos pirotécnicos. Tungurahua dijo, vamos a trabajar riego y vamos a trabajar vías. No me pidan más. El resto, si tú tienes vías y tú tienes riego, el resto viene de por sí solo el fomento productivo. Entonces, cuando yo comienzo hablando de la pobreza, significa que yo todavía siento y me pongo en el lugar de las personas que viven en las comunidades como yo vivía hace 53 años de edad. Yo tengo 53. Pero este lunes salía una inspección en la parroquia más pobre, que es Huangaje. Entonces, cuando ya llegué, primero que no creían que voy a llegar 6 de la mañana. A las 7 ya acabé. Si hoy día nos hiciste madrugar, Lourdes. A las 7 ya estuve acabando de ver las dos vías y el dirigente me dijo, ¿será que nos espera una media horita para cocinar algo? Y yo sé que esas comunidades no deben esforzarse por las autoridades en complacer. Yo tengo que esforzarme para complacerle por justicia social. Dije, no se preocupen, de comida, nada. En todo caso, yo les llevo a usted. Exacto. No, no, por Dios, no más, no más engaño a la gente, no más aprovecharse. O la gente dice, le pusimos un sombrero, le pusimos un poncho pensando que nos va a hacer la vida. Que lo hacen con todo cariño también, en algunos casos. Sí, pero cuando se haga la obra. Claro. Eso también hay que corregir. Como agradecimiento al final. La corrupción sale en el camino. Totalmente. Lo que tenemos que enseñarnos a la gente, educarnos y decir, Mira, cuando inauguremos la obra, nos hacemos una pamba mesa. Ya. Todos ponen un plato de mote, un plato de chochos. En Hualgaje hay chochos, hay habas, hay cebolla para hacer la sarsita. Alguien pondrá un cuín. Cuando hagamos el camino, les juro que me va a dar emoción de caer. Claro, totalmente. Pero ahora cuando veo, no sé si voy a hacerlo o no, porque no tengo tanta maquinaria para ofrecerle a todos al instante. Pero tienes las ganas. Entonces tengo las ganas. Las ganas. Entonces, ¿yo qué quiero decir con esto? Me ubico todavía en una niñez de muchos que viven así en el Ecuador. Así es. La desnutrición. Me veo una niña flaca, desnutrida. Ahí no había exámenes para ver si estabas bien o estabas mal en laboratorio. Claro. Sino que tú te das cuenta que eres un esqueleto andante y con los pelos caídos y llenos de piojo. Y corres a la escuela patayucha. Es la imagen de la Lourdes corriendo a la escuela a los siete años. Esa es la niña. Claro, qué lindo, porque tú viviste eso. Y me alegra mucho porque no te has olvidado de tus raíces, de dónde tú vienes. Me llamó la atención. Se te llenaron los ojos de lágrimas cuando tú compartiste sobre tu hermanita cuando falleció. ¿Crees tú que eso más la pobreza forjaron tu carácter? Yo creo que sí. Hoy me hace muy difícil incluso educar a mis hijos porque ellos dicen, ya, ya, pero en su época. Ah, claro. Ya, ya, pero nosotros no somos usted. Yo creo que cada persona tiene la posibilidad de configurar una personalidad de acuerdo al medio donde tú vives. Una personalidad que he formado en una casa pobre, 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 muy pobre, pero con valores absolutos de papá y mamá. No robar. Así es. No mentir. Y no ser ociosa. A tal punto que no ser ociosa a los 13 años salía a trabajar en Ambato de empleada doméstica. No mentir, siempre decir la verdad aunque te caiga el palo de escoba, que la mamá me seguía hasta la quebrada. Y no robar. En el catecismo me queda la imagen de que si cogemos el huevo de la gallina o le robamos algo a mamá. En el catecismo nos decía que cuando nos moramos vamos a estar en la cola de los que van a la paila. Así nos decía. ¿O no se acuerda? Por supuesto. A aquel niño a los 7 años no le da miedo de estar parado haciendo la cola cuando te mueres. Dice que vamos a ir a una paila. Entonces yo me veía diciéndole al diablo, no, por favor, no. Entonces tengo esa imagen de cómo nos educaron nuestros padres, de cómo nos educaron. Yo fui catequista también. Entonces también yo le leía eso a los niños diciendo que cuando tú robas, cuando tú mientas, cuando tú seas mal elemento, va a haber dos filas cuando te mueras. Los buenos y los malos. Los buenos y los malos, ¿no? Entonces viene una formación tanto religiosa como de valor. Esto no había contado a nadie. Pero así fuimos formados. Ya. A tal punto que hoy me cabrea cuando alguien me escribe y me dice, doctora, quiero trabajar con usted. Dígame cuánto hay que pagar por el puesto. Le escribo y le digo, quedas bloqueado para siempre. Y no me vuelvas ni a buscar, ni a llamar. Y antes de bloquearme, me escribe y dice, porque un primo mío había pagado cinco mil dólares para conseguir un puesto en la prefectura. Y dígame usted a quién tengo que darle. Le volví a escribir diciendo, dame el nombre de la persona que pagó cinco mil dólares para entrar a la prefectura y yo te ayudo. Pero dame un nombre. ¿Quién es? Que me diga la verdad. ¿Cómo si una persona necesita trabajar para mantener a su familia? Tiene que pagar cinco mil. Tiene que pagar cinco mil. Es el año de trabajo. Así es. Y yo sé lo que es trabajar sin cobrar. En Ambato, cuando voy a trabajar a los 13 años, me hacían coser dos, tres meses. Yo era costurera de inicio. A esa edad. Yo aprendí a coser en la UNOCAN, en un curso de corte y confección. Ya. Y me fui a Ambato a coser. Ya pasaba los tres meses, decía, pague, me vean, lo tengo. En esa época ganaba cinco mil sucres. Y uno piensa, no, mejor voy a coger recogidito, quince mil sucres. Que ahora sería menos, ahora sería los cincuenta centavos. Claro, claro. Sí, ni un dólar. Cincuenta centavos de dólar sería. Así es. Quince mil, veinticinco mil. Veinticinco mil, ya. Sería cincuenta centavos de dólar de los tres meses. Y resulta que nunca me pagaba. Decía, no tengo, mejor ya no trabajes porque no te voy a pagar. Y así me fui de casa en casa. Me fui a coser también en otra casa, cosí. Pero no decaíste, o sea, seguiste, no dijiste no. Entonces, a los dieciocho años, cuando ya voy, trabaja y no pagan, trabaja y no pagan. A los dieciocho años decido estudiar en el colegio. Qué bueno. Ahí decidí estudiar en el colegio. En esa etapa también fui al banil con mi papá. Trabajé mucho en Ambato, en la construcción. Sé lo que es almorzar una cola y un pan. Pero que era la golosina del mediodía, pues cola con pan. Y la cola de... Es riquísima. Oraljean. Oraljean de mora. Claro. Entonces, yo... Y un plátano, con suerte. Eso. Sí. Y yo, con gusto, de qué hora hace las doce y a papá me va a llevar a la tienda. Y aparte de eso, papá nos pagaba como peona y ya tenía plata para comprar mi zapato. A los quince años, mi primer zapato fue rojo, de charol. Ah, elegantísimo. Y hasta ahora, claro, la gente mala te confunde, ¿no? Y dice que pongo zapato rojo porque tiene que ver con lazo. Lazo me copió a mí eso. Yo toda la vida he puesto zapato rojo. Zapato rojo. Y claro, ahí cuando veo los zapatos, tengo bastantes zapatos rojos. Qué lindo. Pero me viene a la mente el zapato ambateño, color rojo de charol, sin taco, adelante con un lacito. Qué lindo. De los que venía como tallarín ahí. Ese zapato me sueña, ando buscando por ahí, digo, debe haber ese modelo. Para tus hijitas, la chiquita, de pronto. La primera vez que usé zapato es a los quince años. Luego ya conocí la ropa de pelileo, pelileo jean. Y era baratísimo el pelileo. Y buen producto. Y buen producto. De exportación. Ponerme el pantalón brujín que salió con pinzas de aquí. Es que yo era tan flaca, tan flaca, tan flaca, que tenía que ser con pinzas para que se asome el cuerpo. Oye, entonces, ese tipo de violencia a ti te termina formando una persona que no estoy de acuerdo con los totalitarismos, que no estoy de acuerdo con ciertos liderazgos. Así me haces y así no. Cada persona tiene su formación, pero lo formas de acuerdo al entorno, de acuerdo a las condiciones. Y ahora que estoy aquí, a muchos les caeré mal, porque la gente está acostumbrada al mediano, al regalo, a la venta de los puestos, a lo que sea. Claro. Pero alguien tiene que iniciar. Alguien tiene que decir. Claro. Tiene que sentar el precedente. Tiene que sentar el precedente, ¿no? Tienen que ser, quieren ser como Tungurahua. Sí, dice la gente. ¿A dónde voy? Ok, entonces vamos a ser como Tungurahua. La hora Cotopaxi. Eso. Porque allá hay la hora ambateña. Ya. Ya. La hora puntualísima. Entonces, la hora Cotopaxi. Yo llego y no hay nadie en las comunes. Ay. Digo, a ver, a ver, pero a las cinco, a las cinco estoy ahí. Ya a las cinco. Llego y cinco y media no empieza la reunión. Digo, yo me voy. Me he demorado media hora sentado aquí. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente cambie eso? Imagínense que los estatutos dicen, se esperará una hora. Máximo. Para luego de esa hora. Debería cambiar eso. Que ya es una locura una hora. ¿Cómo nos legalizaron a nosotros? Imagínense. El incumplimiento. Totalmente. El reclamiento. El incumplimiento. Perder una hora. Totalmente. Para empezar un evento. Es una grosera. Ya, entonces, vamos a ir cambiando de mentalidad. Y yo digo, las siete y las siete estaré. Exactamente. Están invitados a la posesión el domingo 14 de mayo. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Qué honor. Disfrutan de la gastronomía de Cotopaxi. Qué rico. Vayan a Salcedo. Muchas gracias. Vayan a Salcedo, los helados. Claro que sí. Vayan a Tampunga, la Chuchucara. Qué rico. Vayan a Saquisilí, el Caldo de Borrego, el Mondongo. Vayan a Pujilí. Ahí están también los mejores hornados. Vengan, disfrúten. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias. Ahí estaremos. Bueno, pues cogen el carro y vayan a Pangua, Pájaro Azul. Ah, buenas. Gracias, Pájaro Azul. Y yo antes de que, Sonia, te haga una pregunta. Yo quiero saber si cuando tú eras pequeñita y no te pagaron las personas que te emplearon, que te contrataron, ¿tú creciste con ese resentimiento, ese odio? Porque es muy diferente de ser indignado. Sí. Pero, ¿profundizar en el odio, en ese resentimiento a esas personas o cómo lo manejaste? No hay odio. La persona que tiene odio no puede desarrollarse a sí misma. Perfecto. Totalmente. Lo primero que tenemos que tener es una paz interna. Qué lindo. El odio te enferma. Qué lindo. El odio te hace ver feo. Y a ti te daña. El odio te enferma a ti, no a la que odias. Así es. Entonces, para muchos, me han preguntado, el día domingo 14 revelaré un asunto que lo llevo adentro. Lo voy a revelar, pero no lo voy a decir ahora. Y me han dicho, ¿cómo haces para sacar ese resentimiento social que todo ser humano tiene? Ah, es que este me hizo así. Ah, es que conversé con un personaje muy famoso del Ecuador, una referencia para todos nosotros, porque le admiraba por todos sus dotes de personalidad. Y cuando llegué a conversar con él, vi que él tenía guardado en su corazón un odio social profundo. En el libro lo digo, búsquenlo por ahí. Ah, no, en este nuevo libro que estoy escribiendo sale a la persona. Y él me dijo, Lourdes, pedí conversar contigo porque leí tu libro. ¿Cómo hiciste para contar con alegría a tu niñez? Es que de eso se trata, ¿no? Agradecer, así sean las cosas más tristes. Dice, no puedo imaginar que la gente que nos vio así, que nos ve vendiendo periódico, ahora diga, ay, señor, regáleme una firma. Esos son unos, digo, no, tranquilo. Tú ya eres un referente mundial y que la gente quiere un autógrafo tuyo, respétalo. El orgullo tuyo interno tiene que ser, mira quién fui y dónde estoy. Y ahora soy que la gente, pero la gente tiene que saber quién eres atrás. Si tú escondes el pasado, no eres una esponjita que te llenaron de agua y dices, aquí está, esa es la bolita mágica, aquí es la Lulú. No, muchas veces esa esponja tuvo que exprimirse para llegar a llenar nuevamente. Entonces, sí, creo que cada persona somos únicas, cada persona no podemos copiar liderazgos a nadie. Simplemente decir que el odio enferma a todo ser humano que quisiera estar en ciertos espacios y al no poder llegar, te comienza el insulto. Es que esta ya no. Uy, yo he tenido, madre mía, al interior. Nos consta. Todo mediocre, todo mediocre, todo envidioso, te comienza a ver de qué pata coger. Totalmente. Porque la persona fortalecida de sí misma dice, vamos Lulú, sigue adelante, tú puedes. Pero el que está detrás diciendo que ya no quiero que subas la siguiente grada dice, esta ya ha sido, esta es de tal manera, esta ya no, esta a dormir, esta basta, ya. Entonces digo, pero ¿por qué? Porque ahora me toca. Entonces, cuando la persona te dice, ahora me toca, significa que te está queriendo tumbar para sentar en ese espacio. Hay espacio para todos. Para todos, tal cual. Hay un asiento para todos. Tú no puedes tumbar este asiento para decir, ven, siéntate y aquí, ándate ya. Toda persona tiene su lugar en un momento dado, en el espacio que le corresponde y no hay que acelerar. Así es. Yo quise ser alcaldesa hace cuatro años. Bueno, hace 18 años quise ser alcaldesa de Salceda. No gané. O bueno, creo que ganando perdí. Pero a la vuelta de la esquina me vine aquí a nivel nacional a un espacio que se llamaba Codempe y Correa lo eliminó. Luego me hice asambleísta. Ahora volví queriendo ser alcalde. Siempre me ha gustado llegar a un espacio para administrar. Para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente. Porque de la asamblea, ¿tú qué haces? Nada. Leyes. Chuta. Leyes y fiscalización. Pero ¿quién tiene las bases que te dejan? Cuando tú eres minoría, cuando tú estás simplemente en una relación de 100 correístas a 37 oposiciones. Y a uno lo que hace es solamente ya hablar lo que tienes que hablar. Hasta bromas me han mandado. Sí, pues nos consta. Hice una legislación marcado en la broma, pero que era serio. Y ahí marqué mi única forma de ser, de llevarle la política al más alto nivel. La otra semana conversé con un lata cungueño que me hizo sentir muy orgullosa de mí misma. Me dijo, señora Tibán, usted fue oposición, pero ¿qué oposición de altura hizo usted? No negoció puestos, no preguntó si vas a servir café o vas a ser ministro en Cotopaxi, manejar una gobernación, manejar una tangencia política. Usted marcó una oposición ideológica y una oposición contra la corrupción. Pero Lourdes Tibán no le miramos negociando. Bueno, mire ahora cómo está el Pachacuti. Ahora es, ¿estoy este lado a cambio de qué y estoy este lado a cambio de qué? Yo nada, mi mirada era hacia adelante. No corrupción y punto. Me mandaron hasta a garrotear. Y cuando el poder público no sabe cómo denigrar a la mujer, se busca la parte más íntima de la mujer. A mí me quisieron dañar la imagen diciendo que me han mandado a pegar porque tengo amante. Y claro, Rafael Correa salió a las redes a decir, si a Lourdes Tibán le pegaron, pero no es por política, sino porque tiene un amante. Wow. Entonces le dije, sí, al único que yo podía haber quitado un amante es a Rafael Correa. A nadie más. Muy bien. Qué bueno, Lourdes. Me gusta esa respuesta. Porque de ese lado no iba a venir ninguna mujer a reclamar. Claro, pues. Qué valentía. Qué valiente. Qué valiente. Lourdes, antes de continuar. Yo creo que sí he tenido que enfrentarme y yo creo que para mí la política es un arte de servir. No hay que entrarse a servir. No hay que poner esas posiciones de que cuánto me das para poder defender una posición política. No, no. Tú mantienes lo que eres y punto. Perfecto. Así es que ahora desde la prefectura digo, mira, cuando no hay chance de llegar, quise ser alcaldesa. La de llego de la asamblea y la gente dice, ya, pero ¿qué ha hecho en la asamblea? Claro. A la gente no tanto le importa la lucha contra la corrupción. La lucha teórica no le gusta. A la gente dice, a ver, queremos ver dónde está el canal de riego, dónde está el agua potable, dónde está la alcantarilla. Obras. Que se vean, que sepan. Entonces, por eso quise ser alcalde. Resulta que pierdo la alcaldía. Pierdo y al siguiente día, a las cinco de la mañana, ya estoy trabajando. Digo, Salcedo no me quiere tener de alcalde nunca. Voy a trabajar para la prefectura. Pueda ser que tenga suerte. Y así fue. Con tanto tropiezo en los cuatro años. Estos cuatro años para mí ha sido titánico. Vino la pandemia, tuve problemas internos en mi hogar, tuve mil cosas. Pero gracias a Dios, fue para muchos de las desgracias, para mí me cayó la pandemia. Claro. Yo me moría encerrada en ese cuarto. Salí a buscar ayuda y repartí alrededor de treinta mil raciones alimenticias. Ah, qué lindo. Comenzamos a hacer las pruebas rápidas. Lourdes, perdóname. No, queremos que nos sigas contando. Lastimosamente nuestras cámaras tienen un tiempo limitado. Así es que hacemos una pequeña pausa, ¿te parece? Y continuamos esta charla tan interesante. Lo cortaré. Estamos de vuelta, amigos. Gracias por esperar. Y estamos, pues, conversando con Lourdes Tibán. A propósito, Lourdes, he escuchado atentamente todo lo que has tenido que compartir con nosotras. Esa sensibilidad, el llegar casi al llanto al recordar algo tan triste que sabemos que pasaste de niña, ¿no? Y que ninguna niña debería pasar. Según mi criterio, ninguna niña debería llorar. Los niños están para jugar, para reír, para ensuciarse, para volver a reír, para volver a ensuciarse, para volver a reír. Hasta cuando coges conciencia. Hasta cuando coges conciencia. Pero los niños no para llorar, lamentablemente, como tú compartiste. Hemos visto las diferentes virtudes que tú tienes. Conocemos las cualidades que Lourdes Tibán tiene. Sin embargo, quisiéramos conocer qué defectos tienes tú. ¿Qué defectos crees que Lourdes Tibán tiene? Es decir, si este momento te llegara la hora de partir, tú dirías, yo me arrepiento porque no hice esto. ¿A qué te arrepientes que no hayas hecho Lourdes? Solo una cosa me arrepiento. Que hubo una ocasión que lloré tanto, 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 que digo, si volvería a pasar ese momento, no lo haría. Ya. Porque todo pasa. Todo, todo, todo en esta vida tiene solución. Lo que no tiene solución es la muerte. Es la muerte, así es. De ahí yo no me arrepiento de nada lo que hago en la vida. A mí me han mandado por un tubo en ciertas cosas. Digo, ya lo hice. ¿Qué me hago martirizando de que no debía ser? No, pues ya hiciste. Por más que te martirices diciendo no debía ser, ya hiciste. ¿Y no te afecta en esas críticas? ¿No te hacen sentir incómoda? ¿Esa susceptibilidad que veo que tienes no llega a herirte? ¿Ya? Al instante, me veo unas dos lágrimas, me seco, continuamos. Ok. Tienes una fuerza de carácter impresionante. Entonces, la mejor forma de salir de los problemas es que tienes que desahogarte por algún lado y yo me desahogo por los ojos. Y inmediatamente comienzo a reírme. Ya. Hay cosas tan duras que a veces, chuta, digo, y si no lo hubiera dicho eso, bueno, ya está. Ya lo dije, o sea, no hay vuelta atrás. Claro. En la vida no hay vuelta atrás. Tienes que vivir cada segundo, cada minuto, y la formación de esos minutos eres tú y punto. Y punto. ¿Y los defectos? ¿Qué defectos nos puedes decir de Lourdes Tibán? Tal vez sea mi defecto querer comparar a todos conmigo. Ya. Por ejemplo, no me gusta que alguien me vuelva a preguntar. O sea, yo le digo, por ejemplo, digo, ahorita, por ejemplo, hágame las invitaciones para ministros, cuerpo diplomático, tal, tal, tal. Cuando ya pienso que han hecho, entonces pregunto, ¿para tal persona mandaste? Es que usted no dijo. Ah. Entonces, ¿qué significa? Que yo misma tengo que hacer para no dictar otro. Antes me llamó un medio de comunicación. Doctora, ¿con quién agendo tal cosa? Digo, conmigo. ¿Cómo, cómo? Usted debe tener un asistente. Digo, no, conmigo. ¿Sabe por qué? La asistente le va a recibir su llamada. Y te va a consultar a ti. Y me va a consultar a mí. Claro, es un triángulo. Preferible directo. Haga en línea red. Claro. Escríbame, que yo a la medianoche le contesto. Claro. Reviso todos los mensajes. Por Dios, ahorita los que me están viendo, no me manden saludos. No me manden virgencitas, florecitas. No tengo tiempo. Algunos me preguntan, ¿cómo está? Chuta, todos tengo que poner, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Porque si digo que estoy mal, ¿qué solución me van a dar? Claro. Y entonces tengo una amiga que me dice, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Digo, súper bien. Oiga, usted nunca le va mal. Digo, es que si digo que estoy mal, tú no me vas a resolver mi problema. Lo que va a salir es el chisme. Oiga, la doctora dice que ha estado mal. Les juro, cuando yo digo que estoy bien, nadie más le pregunta. Le pregunta. No se hace noticia. Pero si tú me preguntas por ahí, y Lourdes, ¿cómo te va? Oye, mal. Ahí sí. ¿Y por qué? El morbo. Y le pregunta la amiga y le dice, ¿sabes por qué la Lourdes está mal? Oye, yo le pregunté cómo es ti y me dijo que está mal. Ya, entonces viene el chisme. Claro. A todos bajen el codo diciendo, estoy bien, está súper bien. Perfecto. Que nadie te va a resolver tu problema. Buen tip. Tal vez estaré mal en contabilidad, ahí adentro en las maquinarias dañadas, que lo resuelva el mecánico. Ajá. Pero el autoestima tuyo, para calmar la sed de la, de la, del chisme. De la noticia, del chisme amarillista. De la noticia, es que estás bien. Ok. Yo estoy bien. Muy bien. ¿Cómo está hoy aquí en Quinta Parada, Lourdes? Yo estoy bien. Maravilloso. Contenta, feliz. Nos gusta. Pero veo que eres controladora. Nos gusta. Claro, eres controladora. Si no se hace así, si no. Es que tienes, eres del, del signo Libra, ¿no? Sí. Con razón. Libra quiere así. Claro. Totalmente. Libra no estás ni así, ni así. Libra con tintes medios. Nada. Nada, nada, nada. Perfecto, perfecto. A ver, yo quería saber, ya nos dejaste saber, mejor dicho, que tuviste una gran influencia de tus padres, ellos te enseñaron a ser muy recta, honesta, ¿y tú qué eras? ¿Qué tenías, mejor dicho? ¿Papitis o mamitis? Ambitis. 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 Ah, eras muy pegada a las dos. A tus papis o mamas. Ambitis, con los que estaba, ¿no? Mamá siempre estaba en la casa y papá ausente toda la vida por ser albanil, por trabajar. Y le extrañabas mucho. Siempre, papá. Bueno, papá tenía un carácter muy hermoso, creo que como el mío. O creo que yo tengo a mi papá o papá tenía a mí. Justo te íbamos a preguntar a quién sacaste ese carácter tan joposo. Mi papá. Tu papá. Mi papá, mi papá. Pero no recuerdo, aparte de una vez que me agarroteó por ir a la escuela porque quería la sopa de fideo, me agarroteó y me quedó prendido eso. Pero papá toda la vida nos educó con palabras lindas. Entonces, por ejemplo, nos llevaba a trabajar en la tierra y ya nos cansábamos y sabíamos de estar parado en el asadón, pues agarrado en el asadón y parado. Entonces, no es que decía, mueve carajo, no seas vaga. Decía, agachen porque la vecindad está bien. Va a decir que el vecino segundo ha tenido bastante chantazos. Los yamingos son los que están así, ¿no? Por todo lado. Entonces, cuando tú le ves ahora al yamingo, el yamingo siempre está mirando por todo lado. Entonces, decía que los vecinos van a decir que yo... Son los yamingos. Que son los yamingos. ¡Qué alack! Entonces, rápido agachábamos riendo. Todo era con broma. ¡Qué linda forma de educar! Todo era con alegría y todo era con paga. Nos iba a hacer cosechar el maíz. ¡Qué cansado cargar de la provincia alta a Chirinche! Cargábamos un choclito y decía, apuren que ya vamos a ir a hacer las rumas. ¡Oh! ¡Chang esa pobreza! Comer rumas era extraordinario. ¡Claro! 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 Era un aliciente, ¿no? O decía, vamos a juntar el fréjol. Todo el día agachado juntar el fréjol. Pero en la tarde nos regalaba cinco libras a cada uno. Y eso mamá misma iba a vender en Salcedo y nos traía para cada uno. Toma, tus cinco libras te valía esto, tus cinco libras te valía esto. Y nosotros, qué alegría teníamos para ir al corte. Yo estudié corte y confección a los 13 años. Y chupaba helados. Pues no. Los helados de hielo. Ahora nomás que me entero, famoso helado de Salcedo. En esa época ya hubo el helado de Salcedo. ¡Ah, ya hubo! Así de colorcitos y todo, ¿ya? Claro, el helado de Salcedo. En esa época ya tienen... Los de agua, me encanta. Ya tienen más de 70 años, me imagino, el helado. ¡Qué maravilla! Es del 56, me parece, o del 65. Pero ya había los helados. Ya. Pero para nosotros, nada mejor que el helado de chicle que venía de agua. Claro, claro. Lourdes, ahora, coméntenos algo, por favor. ¿Cómo es la Lourdes Iván Puertas adentro? ¿Cómo es la mamá? ¿Cómo es la esposa? ¿Cómo es la hija? Dejemos un poquito a un lado el tema político. De esposa, nada de esposa. Nada de esposa. Nada de esposa. De madre, como toda madre consciente, como toda madre que trata de llenar, el vacío que dejo a mis hijos cuando estoy en la función pública. Esa es otra cosa que me rompe el alma. Claro que sí. Porque alguna vez mis hijos me dijeron, mamá, ¿por qué no cambias de profesión? Porque otras mamás están enseñando a los hijos. Claro. Entonces, esa es la parte dura que las mujeres cuestionamos duro. La lucha de las mujeres, el derecho de las mujeres, todo, ¿no? Pero, ¿quién suple el rol de la mujer? ¿Quién suple el rol del ama de casa? Nadie. Entonces, ahí pasa el hogar, es culpa de las mujeres. Pierde el año el hijo, culpa de la mamá. Que no debería ser así. Que se falta algo. Claro, es que la mamá hace esto. Ya aprendí a convivir con eso. Aprendí a convivir con el doble o triple rol que tiene la mujer en el trabajo, en la sociedad y en el hogar. ¿Y cómo lo toman tus hijos? ¿Cómo ven? Bueno. ¿Qué te dicen ahora? Hubo una chus de tapa donde me cuestionaron. Ya. Durísimo. Hoy, en cambio, ellos son parte de esto. Hoy, en cambio... Se sienten orgullosos de verte, como tú has surgido. Hoy, Ayan me dijo hace unos días, mamá, usted está ahí por mi culpa. Porque un día, que conversaba con él, solo con mis hijos, y las dos chiquillas, tengo dos niñas y el varón, me dijo, mami, ¿y si se lanza a la prefectura y no a la alcaldía? No, creo que gane, está muy duro, si ni el cantón gana o peor la provincia. Pero, mami, pongamos a hacer un trabajo en la provincia, si no le va, bien, vuelve al cantón y se hace candidato. Sí, mou, no, hagamos algo así. Hoy, ellos son parte, casi pierde el año el varón por lo que no va a clases, porque me acompañó en la campaña. ¿Cuántos años tiene? Dieciséis. Le traje una cámara, no tan fina como la de ustedes, pero les hice traer una camarita y le dije, toma, mijo, no tenemos plata para la campaña. Un chico que quiso dirigirme la campaña, el uno me pidió 20 mil dólares, lo cual no tenía ni para toda la campaña. El otro me dijo, págame 12 mil dólares y yo voy con dos personas por 12 mil y te acompaño a todo lado, tú pones carro, tú pones comida. Y digo, aparte de esto tengo que dar de comer. No, 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 no. Entonces, con mis hijos, Ayan, tómate la foto. Y cuando no acompaña, Ayan, yo mismo una selfie y digo, estoy en tal lado, publico y camino. ¿Y alguna vez les has lanzado un chancletazo cuando no te han obedecido como antes hacían nuestras mamás? Los tres han tenido tres castigos. Uno, que ayer contaba alguien, calla, un día iba manejando, siempre, hoy vine manejando. Me encanta manejar porque te desestreza y no te concentra en algo, entonces estás pendiente de que no choques y vengo diciendo yo misma, ¿no? Lourdes, estás llevando a la persona más importante del mundo. ¿A ti? A mí. A mí. Muy bien. Y debo manejar con mucho cuidado. Cuando tú te metes en la cabeza eso, entonces vamos a conducir con responsabilidad, que tú eres la importante, a la que tienes que llevar al sitio. Y si alguien está a tu lado, o atrás, o sentado, yendo contigo, es que es alguien mucho más importante que tú todavía. Por supuesto. Porque estás llevando a seres humanos, entonces yo me he metido en la cabeza, Lourdes, estás llevando a la mujer más importante del mundo, pero para mí. Muy bien. Porque para el resto puede ser que no signifique nada, para mí soy lo que significa. Ese es el amor propio. Eso es lo más importante. Ese es el amor propio. Me distrae estar, o sea, me complace estar sola a veces, a veces estoy lleno de gente y eso también te cansa. Claro. Pero hoy vengo manejando, y aquí tengo varias reuniones, entonces un día iba manejando desde Quito, de la asamblea, debe haber sido de la asamblea, porque ahí no tenía chofer. Y la niña comenzó a llorar desde Aloha, pidiéndome huevo kinder. ¿Cuántos años tiene la menor? La menor hoy tiene 18. Ah, y la menor. La menor tiene 18 y debe haber tenido unos 5, 6, 5 años tal vez. Ya. Y le iba diciendo, estate en silencio, calla, calla, señor. Y yo sentía que atrás en el asiento se revolcaba en el piso chillando que quiero huevo kinder y que quiero huevo kinder y que quiero huevo kinder. No le paré zona, me fui, llegué a la casa, le bajé, le metí fuete, que nunca más se va a olvidar. Salió mi suegra y dijo, vea animal, ¿qué haces? Es que lloró casi desde Quito hasta llegar a... Por el huevo kinder. Por el huevo kinder. Y tú ya estabas que te explotaba la cabeza. Y no es que no haya probado huevo kinder. Siempre comenzó a querer huevo kinder toda la vida. Entonces, no. Nunca más. Es una linda niña. Es una niña preciosa. No ha necesitado de garrote ni de palo. Ahí está. Es una niña que estoy orgullosa de ella. Ahora, el Ayan, el varón, un día, estábamos toda mi familia, pone a llorar y mi esposa, cállate Ayan. Ayan, te estoy diciendo, cállate, no sé qué querría, no me acuerdo por qué lloró. Yo entro a una tienda y cuando salí no hubo el carro. Digo, ¿dónde se fueron? ¿Qué pasó? Cuando viene el carro, le va a Ayan con nueva ropa, peinadito, mi esposo le había llevado al tanque de agua. A ver, ¿vas a seguir llorando? No. ¡Santo remedio! No necesitas fuete. El agua no te mata. Así es. El agua no te mata. Te tranquiliza como ves. Te inmoviliza nomás. En la justicia indígena nosotros botamos agua para purificar y para calmar. Agua helada. Agua helada. Y ortiga. Bueno, no haber metido en la abuela de la agua, el agua es el día de lavar ropa de Bersin. Ya. Y siempre nos reímos. Santo remedio. Quietito, calladito. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Un retagüe. La otra chiquita tenía unos tres años, vivíamos aquí en Quito en la asamblea. Un día vine volando, justo eran los días que me mandaron a garrotear. Y estaba así con la cabeza así de no saber qué hacer con mis hijos. ¿Cómo le explicas a los guaguas que mamá no tiene mozo? Qué terrible, claro. Entonces estaba con la cabeza así. No importa lo que piense la gente, el público, pero sí tu familia. Qué bajeza, verdad. No, y cuando alguien en la familia de mi esposo había preguntado a otra amiga diciendo, oye, ¿en serio tú que andas con ella? Debes saber quién es el amante de la voz de B. Entonces cuando en la familia te viene una duda, estás jodida. Pero por supuesto. Entonces era un día de esos que vengo corriendo de la asamblea y quiero comer. Vivíamos por acá por monjas. Y la niña dice al mediodía que quiere Chapo. Chapo es la mágica. Sí, sí, por supuesto. No me acuerdo cómo pasó. Chapo comenzó a patalear en el piso, comenzó a llorar. Cojo una hostiga que había en el florero, cojo la hostiga y le doy para que se levante con la hostiga. Coge la hostiga y me hace chiza. Digo, no hizo caso, la hostiga. Cojo y le meto en el tanque de la barroca. Sale y es como esos perritos que se sacuden. Y no me hace caso. Le llevé a la ducha. Mire dónde está la solución. Le llevé a la ducha, le solté el agua fría de la ducha. Dije, Sani, ¿te calmas? Santo remedizó. Dijo, ya no mamá, ya no, ya no agua fría, ya no, ya no agua fría. Santo remedio. La niña más linda del universo se llama Sani. Esas tres, a cada uno, uno, eduquemos a nuestros hijos con palabras. Y yo, como mamá, digo, puedo haber fallado mucho por no estar con ellas. Pero veo otras madres que acaban el fuete en la espalda, que le rompen la costilla, que le jalan la oreja, que le arraslan del pelo. Eso no es educación. Eso es maltrato. Eso es maltrato. Totalmente. A nosotros mamá nos crió con buenos modales. Cuando los guaguas retoban y se echan al piso, mi mamá tenía la sagrada costumbre de coger agua. Hacía mamá esto. Cogía. Y te soplaba. Bajaba el calzón y en el pompis. Nunca más al niño vas a ver echado en el piso. Muchas mamitas no saben cómo educar a los hombres resabiertos. Pero mi mamá le bajaba el pantalón. Pero mi mamá le bajaba el pantalón, cogía y... ¿Dónde está el puente? Y ponía su autoridad. Y ponía autoridad. Esa era autoridad. Y el cabresto colgado ahí. Nunca utilizó mamá cabresto con nosotros. Pero tenía la vista para que les reclamen. Porque tú sabes que si cae eso... Así es. Acabado la... Acabado. Pero por supuesto. La elegancia. Acabado la elegancia, Lourdes. Yo quisiera preguntarte algo. ¿Es uno de tus anhelos el llegar a ser la primera presidente indígena del Ecuador? ¿Por qué decir que no si es que hacemos bien las cosas? Muy bien. Hay que hacer bien las cosas. Nunca es tarde para seguir pensando. Yo fui candidata al interior de Pachacuti. Gané las primarias. Oiga, pero cuando el machismo es tan fuerte. El machismo al interior del movimiento indígena es garrafal. Nos comemos entre nosotras mismas. Y dijeron... No, lo que pasa es que la Lourdes todavía no está preparada. Y que Correa va a ganar. Y que mejor apoyemos a Paquito Moncayo. En tu propio... En mi propio partido político. Ganado. Vea, había gente que dice... Oye, aunque sea para que no ganes. Y aunque sea para que digas que has sido candidata. Chalánzate nomás. Digo, no. ¿Cómo? Para decir que he sido. Tiene que haber una mínima posibilidad de ganar. No puedes ir para estrellarte. Y decir, ya fui candidata y Lourdes Estiván ex-candidata. No, no. Hay que construir. Hay que trabajar. De hecho, en esta temporada que salí de la asamblea, perdí la alcaldía. Me quedé planchada en el piso, así como la Pantera Rosa echada. Por ahí encontré unos ángeles en mi camino. Dos ángeles. Una mujer y un hombre. Una mujer que me alzó el autoestima hasta mucho más de lo normal. Y un hombre que me dijo, Lourdes, ¿por qué te vas a lanzar a la alcaldía? Lourdes, tú te estás desperdiciando. Tú no tienes idea cómo la gente te quiere. Digo, no, ya no. Ves que la asamblea ya no. No, 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 no. Te veo en el salón amarillo. Y recordaré siempre que a partir de ahí comencé a utilizar amarillo. Nunca me han metido el amarillo por todo lado, por todas las orejas. Y me comenzaron a hablar de amarillo. Nunca en mi vida había un amarillo en mi vida. Hoy tengo amarillos igual que rojos. Pero en estos cuatro años voy a representar el azul de Cotopaxi, el rojo y el azul de Cotopaxi. Mucha suerte, mucha suerte. Y mira que hay ángeles en el camino que me dicen, levántate. No te vayas a la alcaldía. Ándate a la prefectura. Demuestra que eres capaz de manejar una provincia tan pobre y podrás hacer algo. Si de ahí hay un espacio para que sigas construyendo, construye. Caso contrario, alguien tiene que llegar. Yo sí sueño que un indígena, hombre o mujer, va a ser presidente de la república. ¿Por qué no? Pero para eso tenemos que conjugar, no una separación de indígenas con mestizos. Tenemos que mirarnos la cara con los mestizos y decir hasta qué punto somos capaces de conjugar un interés llamado Ecuador. Totalmente. Pero si tú dices solo entre indios, no. No hay chance. Ese no va a ser un buen líder para el Ecuador. Para nada. No llegaremos nunca. Así es. Lourdes, tú tienes una otra pregunta. Bueno, sí, tenemos varias. Solo que estamos con el tiempo encima, pero es que ha sido tan interesante, ¿verdad? Interesantísima. Y esta sí, yo sí quiero leerte. Porque a lo largo de tu carrera política, tú has desempeñado importantes cargos, todos lo sabemos. Y has liderado, perdón, luchas por los derechos de las comunidades indígenas. Sin embargo, ahora que estás en la quinta parada, igual que Sonia y que yo. Ahora significa cincuenta y piquito. Pasamos aquí a las cincuentonas. Así es. ¿Cómo percibes los cambios en tu temperamento, en tu cuerpo, en tu mente? ¿De qué manera afrontarás lo que a todos se nos viene? El envejecimiento en tu vida personal y en tu rol como líder política. Esa pregunta me hicieron el domingo en el viaje a Chalupas. Ah, ya te hicieron. Ya nos copiaron, nos copiaron. Nos copiaron. ¿Y qué respondiste? Me dijeron, ¿cómo es la menopausia para las mujeres? Le dijo, yo no tengo tiempo para esas cosas. A mí no me pongan eso. Que hablen de eso a las que tienen tiempo. ¿Sabes que todo es psicológico? Ya. Todo es psicológico. Perfecto. Jamás me voy a hacer vieja. Nunca voy a ser vieja. De espíritu, nunca. Ni de espíritu. Ni de cuerpo. Ni de cuerpo, ni de nada. Porque tú eres esa persona hoy, mañana y siempre. No puedes decir que a los 60 estaré arrugada, estaré esta. No. Hay personas que tienen 15 años y están arrugadas. Y yo te veo con un cutis, no tienen ni una arruga. Entonces, yo no me pinto. Si tú me prestas, aquí vamos a limpiar con esto. Mira. No me pinto, no me maquillo, no tengo nada. ¿Y tienes un cutis maravilloso? Y no tengo por qué fingirte lo que no soy. Y creo que las personas se envejecen cuando dejan de creer en sí mismo. Y cuando pierden sueños. Y cuando pierden sueños. Yo duermo cinco horas diarias, las horas presidenciales. Yo prefiero a las metas, a las ilusiones de la vida. Cuando pierden la forma de conquistar el mundo. Que no hay edad para nada, para nada. Todo es en su momento. Y dice, algunos dicen, verás, si no vives esto, ya pasará mañana. Y dicen, no. A mí puede ser que mi disfrute de mi vida, de mi intimidad, de todo. Me llegó a los 48 para arriba. Y disfruto a lo máximo. Porque tú ya no tienes. De 15 a 22, 23. Que el bachillerato, que no sé cómo es cuánto. Del 22 al 30. Ay, que el título. Si no me voy a doctor. Cumplir lo que está atrasado. Porque si no me llego a doctor. A 30 años comienza. Y no irás a ser mamá. Sí, es que tengo que ser mamá. Entonces, ahora es tu momento. Bueno, entonces, hasta los 42 años. Yo a los 35 comencé a ser mamá. Hasta los 42, tres embarazos así. Seguidito. 35, 37 y 42. Entonces, ¿a qué hora viví mi vida? Entonces, tú vas viviendo los roles que te van poniendo. De estudiante, de dirigente y de esto. Y cuando tú te das cuenta. ¿Y cuándo viviste tú? Claro. Así es. Entonces, yo comencé a vivir a los 48. Y dije, a ver, a ver, a ver. Déjenme dar cosas. Los niños han crecido. Esto está pasando así. Esto pasa así. Ok, hoy es Lourdes. Y soy feliz así. Qué bueno. Todo el mundo. Me dijo una señora. Doctora, ¿cómo hacemos para no tener problemas? Usted nunca tiene problemas. Digo, mejor calle, calle. He tenido que ir a aconsejar. Y es dicho, ¿no? Puedes estar partida por dentro. Que me ha tocado ir a las personas a aconsejarle como que tuvieras esa condición de hacerlo. Como tú mismo dices. Sí. Esa es la mejor ayuda. Sí. A veces estás partida por todos los lados, pero tienes otra persona que está peor que tú. Peor que tú. Y te dices, ¿sabes qué? Haz esto. Y eso te da fuerza. Recuerdo que alguna vez estuve mal, 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 mal. Y una señora me llamó, Dian Bato, y me dice, Doc, mi hijo se decayó, está en el I, es mi hijo, le dio esto de la ansiedad. Ya. Ah, digo, déjame ver. Y yo digo, ¿y por qué no puedo resolver mis problemas? ¿Y por qué tienen que llamarme a mí? Ya, señora, ya me voy. Me fui. Llegué cuatro o cinco de la tarde a Mbato. Me quedé acostada en la cama del joven hasta las once de la noche. Y había contado todas las historias, como dicen mis hijos, algunas que los inventa mamá. Les conté toda mi vida. Y el chico dijo, ¿en serio? Y éstas parecen no tener problemas. No, digo, yo tengo millón y medio de problemas. Pero tuyo no es del problema. No hay ningún problema. Que la chica no te quiere. Búscate otra. Búscate otra. Hay otros que estarán diciendo, como quisiera que él me pare bola, ven. Efectivamente. Y tú, cerrados. Hoy el chico, la madre siempre me escribe, dice, usted salvó a mi hijo. Oh, qué lindo. Usted fue la mejor terapia de la vida, que ya había gastado tanto en psicólogos así. Entonces, mira. Uno, piensas que eres el referente para muchos. Así es. Y muchos que no saben qué problemas más graves tenemos cada uno de nosotros. Pero hay que saberles sobrevivir. Y saberlos manejar. Y esa es la vida. Lourdes, tú amas mucho la tierra, tú creciste allí, sembraste y cosechaste. En tu vida, ¿qué es aquello que tú hayas sembrado y que hoy puedes decir con orgullo, esto es lo que Lourdes Tibán está cosechando o ha cosechado? ¿Qué es aquello que tú puedes con orgullo? La admiración. La admiración. A veces sacan de casillas también el pedir fotos. A veces estoy comiendo y ni siquiera me dejan comer y me dicen, podemos tomar una foto. Tienes que dejar el plato y decir, ok, pero porque tú construiste esto. Otro político que yo conozco dice, un ratito, ¿qué no ve que estoy comiendo? Que falta de humildad, ¿no? Entonces, yo me levanto y le digo, ok, ya, 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 un ratito, ya. Entonces, me acabo de comer. Digo, ya, hasta el hambre me pierde, pero hay que dar la foto. Entonces, esta admiración que lo he construido por mi forma de ser, porque la gente en los caminos. Hay gente que me odia por mi forma de ser, pero hay gente que dice, nunca cambie. No podemos agradar a todos, ¿verdad? Entonces, cuando dicen, nunca cambie, entonces significa que hay que seguir siendo la misma de siempre, como dice Lindo. Qué lindo. Vamos al jueguito. Tenemos un juego que hacer. Así es, sí, voy a ir ordenando, porque tengo una. Sí, 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 pero por supuesto. Vamos a terminar con un juego hermoso. Así es, vamos a concluir con un juego, pero como todo juego, siempre hay reglas. A ver. Entonces, este jueguito tiene tres reglas. A ver, vamos. Ya, solo debes escoger una opción de las que te vamos a dar. Una. Una sola. Ya. Ya. No puedes decir ninguno. O sea, tu respuesta no puede decir ninguna de las dos. O sea, no hay salvación. No hay salvación. Ni tampoco puedes decir los dos. Ya. Uno u otro. A ver. Ya. O blanco o negro. Y rapidito. Rapidito. Lo primero que te venga. Rapidito. Ya. Una, dos y tres. ¿Trump o Putin? Putin. ¿Alberto Fernández o Peluca Milley? Peluca, porque no conozco. Bien. Peluca, vamos por ahí, Peluca, vamos, vamos por Peluca Milley. ¿Y camarones o unos cachitos? Cachos. ¿Caracas o New York? Caracas. 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 Caracas, Caracas. Bueno. Pensé que ibas a responder otra, porque te veo siempre por New York, pero bueno. Sí, por las Naciones Unidas. Sí. Hiciendo dos periodos seguidas. Sigamos. Con pijama o sin pijama. Sí. Muy bien. Sin pijama. Sabíamos que ibas a decir sin pijama. Leonidas Issa o Luis Alfonso Chango. Cotopaxi. No. Tienes que responder. Uno de los dos. Isa, no. Isa, no. Esa es Cotopaxi. Es Lourdes, Lourdes. Creo que le estás guiñando mucho el ojo a Isa. El progreso o la destrucción, no. Pues el progreso como tú, mujer progreso. No, pues. Ya. De día o de noche. Día. De día. Ah, mañanera, mañanera. Muy bien. Ahora, Lourdes, ¿qué te parece si para terminar, pues, nos cuentas un cachito de esos que sueles hacerlo y que son rojas hasta los más tímidos, hasta los más cándidos? Cacho. Chuta, no me viene uno. Ay, cómo no. ¿Cuánto hayan escuchado ustedes? Uy, uy. Varios. Varios hemos escuchado. Pero no importa, repite nada más. Un machista, mandemos. Ya, mandemos un machista. Dice que un, el, el guierno se va a un prostíbulo. Ya. Cuando está entrando él con el carro, le encuentra el carro del suegro ahí. Ya dice, ve este viejo aquí. Yo, ser joven, bueno, ya, como quiera. Pero este viejo, ¿qué hace aquí? Va, sabe los secretos del carro, abre la puerta y le roba la radio. Dice, voy a robar la radio para ver tarde con qué cuento viene, dónde le robaron la radio. Pero él sacó la radio del suegro en el, en el prostíbulo. Entonces le dice, tarde llega, ¿no? A la casa. ¿Qué fue su grito? ¿Qué tal, cómo le va? Bien. No le veo bien. ¿Qué le pasó su grito? ¿Por qué le veo medio chista? Le veo, ¿qué pasó? Estoy molesta, estoy molesta. ¿Pero por qué su grito? ¿Qué le pasa? Primera vez que tu mujer me pide el carro y me viene haciendo robar la radio. Muy buena. Bravo, bravo. Quise, me dé un aplauso. Para que no pongan. Buena, buena. Que no pongan, no me ha robado la radio. Buena, buena. Muy buena. Para que aprenda a ser discreto para otra. Qué bien, qué bien. Lourdes, ha sido un verdadero placer tenerte en Quinta Parada. Hemos conocido facetas de ti, que bueno, ya las habíamos visto, pero el 90% de lo que he dicho aquí no he dicho a ninguno. Mira, mira, tú gracias. Yo pensé que iba a decir el 90% de lo que he dicho. No es verdad. Yo dije, no, pues cómo. Me encantó esa forma sensible. Cuando se te llenan los ojos de lágrimas. Cuando tú hablaste de tus padres. De tu hermanista. De esos momentos dolorosos que has tenido. Eres una mujer sensible, pero valiente. Cuando las madres eduquen a sus hijos para que sean sensibles, habrán ganado el mundo. Así es. Así es. Porque conozco hombres que dicen, yo no lloro. No llorarás porque eres macho. Ajá. Las emociones del cuerpo en el cuerpo, acuérdate. No, para nada. Y yo he dicho a mis hijos. Llore a todos. Llora cuando tengas que llorar. Pide perdón cuando tengas que pedir perdón. Humíllate cuando tengas que humillarte. Pero cuando te salga una lágrima, date cuenta que estás vivo. Que tienes una sensibilidad. Que sabes reconocer los problemas, los errores. Y por eso mis hijos siempre me verán, a veces estoy riendo, a veces estoy llorando. A veces estoy llorando, a veces estoy llorando. Hasta de alegría me río. Y yo digo, dice, mami, ¿pero por qué se ríe? Y yo digo, mira, yo estoy llorando de alegría. Le digo, me acordé de esto. Entonces. Mira tú. Yo soy extremadamente sensible. Y que ojalá los seres humanos sean todos sensibles. Y que a veces del orgullo te dice, no llores. Yo llorar por ti. Oye, qué bonito que en vida lloren por uno. Yo sí he hecho llorar a algunos. He hecho llorar a muchos. Y es bonito. Así. Ha roto el corazón también. Y me han roto. Y te han roto. Como a todos, como a todos, ¿no? Sí, sí. Muy sensible. Una mujer que nos ha enseñado varias facetas de su vida. Y que nos quedamos muy satisfechas con Sonia. Y también nos has dejado ejemplos, ¿no? Y nos has dejado ejemplos. Queremos, Sonia y yo, Quinta Parada, y todos nuestros seguidores, desearte muchos éxitos como prefecta de Cotopaxi. Te tomamos la palabra, vamos a estar a tu lado, vamos a estar presente. Apóyanme ahí. Por supuesto, claro que sí. Y que puedas cumplir todas las metas que te has trazado. Hagamos que muchos, hagamos que a muchos llegue lo que necesitan y lo que a nosotros nos sobra. Eso es lo que les puedo decir a ustedes. Trabajen, ayuden. Por ahí tienen una ropa que a ustedes no le queda, no porque sea vieja. Así es. Sino que esté en condiciones. Háganme llegar. Ah, muy bien. Podré llegar a las personas que tanto lo necesitan. A veces ustedes botan a la basura, lo que mucha gente lo va a hacer con cariño usar. Lo va a valorar. Vean, los digo porque conozco mucha gente que necesita. Así es que gracias por haberme invitado. Espero que te hayas sentido cómoda. Lindo porque es un programa no político, es un programa más de mujer a mujer. Las cincuentonas. Las cincuentonas. Las cincuentonas. Así de voy a llamar. Así es, las cincuentonas. Sí, porque no te vimos antes. Dios mío. Bueno, gracias amigos. Nos vemos muy pronto. Nos vemos el próximo viernes. Ay, me estoy confundiendo de cámara. Chao, chao. Bueno, todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.